¡Oh, oh, oh! ¡Ulala! ¡Ah, ah! ¡Ulala! ¡Ah, ah! ¡Ulala! ¡Ah! ¡Ulala! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, yo soy Manny! ¡Y las en onda! Y hoy vamos a hacer un como reto. Miren, los tres... Estos tres están cocidos y otros tres están crudos. No podemos hacerle así para ver si está crudo o cocido. Tampoco podemos hacer eso, ¿eh? No me da enisa. ¡Jale del miedo! ¡Ay, espera! ¡Déjame despeno! ¡Ah! ¿Tiene que tomar un pijero? ¡Ay, no! ¡Es que tengo pena! nos los vamos a enseñar en la cabeza yo elijo este, Luna pero voy a enseñar a mi en la cabeza y si quiere ella que yo se lo enseño pues se lo enseño ¡Piedad, papel, tijera! ¡Dale! ¡No! ¿Cuál quiere? ¿Te lo enseño yo, Luna? Luna ¿Te lo enseño? ¿Te lo puedo enseñar yo? Yo, yo, Luna, Javi, yo tú me lo haces tener fuente ¡Ay, no! No, en serio, te lo prometo por el de Niki ¡Ay, no, no, no! Te lo prometo, Luna Te lo prometo, Ruanquerito Te lo prometo Solo una vez yo No, te lo recibo ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! Luna, Javi ¿Qué? ¡Fijos! 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 Ok, me tengo Te lo echaste,的人 Another ¡Fijos! No, Luna Ori Sentado No, Luna Central Sol Landsera ¡Fijos! Buddy ¡Fijos! ¡Fijos! Escribete ¡Fijos! 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 ¡WWWırlllú! ¡Fijos! хJFJS ¡Fijos! Esto está está ¿Fijos! ¡Fijos! ¿Se han sube? ¡Fijos! 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 Ok, chicas, queda uno crudo y dos cositos. Cierran los ojos. Cierran los ojos. Cierran los ojos. Cierran los. Listo, escoge. Arr, me toca el dedo. Si es el taco, si me tocó a mi crudo. Crudo. No deja una cruda y dos cositas. No. Oye, a ver. No ¡Ay! ¡He ganado! ¿No tenemos corona? Sí, que salga Otra vez Bueno, así es, espero que les haya gustado Suscríbanse, denle like Hagan este reto Díganle a Luna que soy huevo el tablo crudo Y... Bye ¡Ay, no, no! Al menos yo solo tengo un huevo crudo en la cabeza Bye Voy a cocinar más huevos Ok